Buenos días amigos, un placer para mí saludarlos desde la unidad deportiva Corazón de la Riviera, donde se está ejerciendo la limpieza de toda esta zona, se está limpiando, se está quitando todo lo que está sucio y gracias a los voluntarios, gracias a los voluntarios que están aquí trabajando. Bueno pues aquí está nada más y nada menos que nuestro amigo Juanito, que siempre está presente. Juanito, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya tienes rato aquí? Desde las 7 de la mañana andamos. 7 de la mañana, haciendo la limpieza de esta área, ¿verdad? Aquí de la unidad deportiva. Aquí es donde se hacen algunos deportes y obviamente pues había estado en descuido, pero ya tanto autoridades auxiliares como el comité de aquí de La Peñita y voluntarios, ¿verdad? Así como también la regidora Lulú se está haciendo la limpieza, así como otras regidoras como por ejemplo, este, creo que está también aquí Erika, está Erika, ¿no saben? ¿No sabes Juanito? ¿Aquí anda Erika? ¿No? Bueno, vamos a caminar por acá. Gracias Juanito, Dios te bendiga. Que vaya bien. Así es amigos, se está haciendo la limpieza, ¿qué tal? ¿Cómo está maestra? Hola. Aquí haciendo también participación y todos los que están involucrados en esta zona de limpieza se está haciendo con la finalidad de que quede muy bonito, ¿verdad delegado? ¿Cierto o falso? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos viendo que se está haciendo la limpieza de toda esta zona. De hecho tienen desde muy temprano, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Hay muchos voluntarios ahorita? Bastantes voluntarios, sí. Bueno, pues esto va a quedar muy bonito, supongo, ¿verdad? Van a pintar también las rejas, todo. Sí, 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 en una siguiente etapa. La verdad, incluso la limpieza no creo que la terminemos hoy porque sí es bastante el trabajo que hay que hacer. Hay que recoger más maleza, hay que limpiar las palmeras también. Podar los árboles, como lo estás haciendo ahorita. Podar los árboles, podar los árboles, desde luego. Recoger el pasto sintético dañado también. Sí, mucho trabajo, pero que al final de cuentas va a quedar bien. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Que no se ha estado trabajando en ella. Ahorita se está haciendo con la finalidad de que, pues vengan los jóvenes a divertirse, ¿verdad? De las familias. Sanamente. Sanamente, exactamente. Y para que todos puedan aprovechar este espacio público, todas las familias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a caminar de este lado. Obviamente ustedes se van a dar cuenta que se está haciendo la limpieza exhaustiva. Obviamente, pues, es mucho trabajo. Pero hay mucho corazón. Hay muchos voluntarios y voluntarias que están haciendo... Buenos días. Buenos días. Están haciendo lo propio. Y bueno, pues... También está el Club Rotario, ¿verdad? Hola. Está Felipe. Está Angélica. Y bueno, pues, muchísimo. ¿Qué hacer? Se está podando toda esta zona. Que, pues, como ustedes pueden apreciar, pues había mucha maleza, ¿verdad? Y, pues, ellos están aquí trabajando. Ahí se encuentra la maestra Lulú, regidora de la demarcación 7 de aquí de La Peñita. ¿Se esperan más voluntarios, maestra? Sí, claro que sí. Sobre todo de la comunidad y los vecinos de aquí de esta colonia. Los usuarios de la unidad deportiva y todos aquellos que quieran participar. Claro está. En un momento más también nuestra presidenta nos hará llegar un volteo para poder retirar a toda esta basura que se está generando. Y bueno, hago un llamado atento a los jóvenes, a los niños, a todos los vecinos de aquí de La Peñita de Jaltemba para que se sumen en esta actividad de limpieza. Queremos darle una nueva imagen a nuestra unidad deportiva. Que vuelva a ser un espacio limpio, seguro y digno para todos. Claro que sí. ¿Hasta qué hora se estarían trabajando aquí este día? Hasta que el sol nos permita un poquito porque ya está algo fuerte. Sí. Estamos a la espera de que llegue el volteo para empezar a sacar basura. Ok. No vamos a terminar el día de hoy. Eso sí nos queda claro. Ocupamos de muchas manos más. Y daríamos continuidad en otra fecha, seguramente. Muy bien. Se va a dar continuidad a esto y se va a hacer la convocatoria para que más y más personas vengan aquí a apoyar. Vengamos a apoyar a esta unidad que la verdad es de todo el pueblo y amerita que se le dé la atención de vida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo le bendiga. Igualmente. Sí, hasta luego. Y bueno, pues, se sigue trabajando exhaustivamente. Estamos aquí en esta unidad deportiva Corazón de la Riviera, ubicada en la colonia Pescadores. Y bueno, pues, mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo. Gracias a todos y todas los voluntarios que están aquí en este lugar. Me despido su amigo y servidor en esta mañana, Professional Voicemaster. Hasta la próxima. Gracias.